Es un gusto para mí introducirles a todos ustedes a Cristina Zubringer. Cristina es una docente investigadora de la Universidad de la República. Ella trabaja en la Facultad de Ciencias Sociales y actualmente es la directora del Instituto de Ciencia Política. Ella es integrante del Instituto Saras y, bueno, trabaja desde hace mucho tiempo en varios proyectos e iniciativas y desde hace varias ediciones también forma parte del estat docente que participa en el curso de Sistemas Sociocológicos. Nosotros en las últimas clases hemos entrado al marco de los distintos grandes paradigmas de gestión de los sistemas sociocológicos. Lo hemos hecho desde una visión, digamos, sistémica de estructura y principios que rigen cada uno de los grandes modelos de gobernanza, desde el comando control hasta el manejo adaptativo y todas las variantes recientes que conocemos como comanejo, codiseño y coparticipación. Hoy el aporte de Cristina, como van a ver, es fundamental porque introduce una perspectiva que no hemos contemplado en el desarrollo del curso y es en ese sentido que estoy seguro que les va a resultar muy interesante la exposición de Cristina. Como siempre, muchachos, traten de intervenir, comentar, aportar. Yo voy a estar siguiendo de cerca el chat y le voy a ayudar a Cristina en momentos que abrimos para espacio de preguntas o comentarios. Cristina, un gusto, muchas gracias por haber hecho el tiempo para el desarrollo del curso. Yo voy a pasar a compartirte la pantalla en estos momentos, a convertirte en presentadora y avanzamos. Mientras tanto, apago la cámara para facilitar, en mi caso, el intercambio de información. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. ¿Están escuchando bien? Sí, ¿no? Estamos escuchando bien, se ve muy bien la pantalla. Ahí cuando quieras la pasas a modo de presentación, pero se ve perfecto. Perfecto, así. Ahí, se ve perfecto. Ahí, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Hoy, yo me voy a centrar en un tema que quizás ustedes, si bien vienen desde diferentes perspectivas disciplinares, habrán escuchado la palabra gobernanza. Es una palabra que aparece continuamente mencionada en diferentes documentos, pero, bueno, ¿qué significa gobernanza? Una de las cosas, o sea, centrales es empezar a definir, bueno, qué entendemos por gobernanza. Y yo creo que hay un concepto que es muy básico, ¿no? Todas las sociedades siempre han querido, de alguna forma, dar una dirección colectiva, ¿no? A una sociedad, o sea, cómo nos organizamos, cómo nos relacionamos, de qué forma una sociedad logra darle dirección. Y justamente una gobernanza es, se refiere a cómo la sociedad se conduce, cómo la sociedad hace frente a los problemas colectivos, cómo hace frente a problemas como la droga, cómo hace problema al medio ambiente, cómo, en este caso particular, cómo gestiona, ¿no?, los recursos naturales, ¿no? Entonces, justamente, la actividad de la gobernanza ayuda a entender los intercambios entre el Estado, entre la sociedad y el mercado, en la definición e implementación de objetivos y metas colectivas, ¿no? Entonces, justamente, eso es un tema central en torno a cómo la sociedad, eso implica gobernanza, se dan muchas definiciones de gobernanza, entonces, justamente, cómo se organiza esa sociedad para resolver esos problemas colectivos y los sistemas sociocológicos son sistemas que involucran recursos naturales, psicológicos, componentes humanos, sociales, que interactúan de una forma dinámica en ese sistema y, entonces, se nos presentan grandes desafíos, cómo las sociedades se organizan para esa gestión de los recursos naturales. Entonces, por un lado, yo voy a empezar con los aportes que se han realizado desde la ciencia política, justamente para definir, bueno, cómo una sociedad se organiza, cómo una sociedad define una serie de reglas de juego para poder gestionar sus recursos. En este caso, yo me voy a hacer referencia a los recursos naturales. O sea, históricamente, la sociedad se ha organizado de una forma muy jerárquica, donde el Estado ha sido el que tenía el control, la autoridad, en las definiciones de política, en las regulaciones, con una clara de divisiones de normativas. Pero esa centralidad que tuvo el Estado, históricamente, comenzó a perder peso, sobre todo en la década del 80, ustedes se acuerdan, cuando hubo las grandes transformaciones con Thatcher y Rieger, donde, y el gran avance de las transformaciones neoliberales, comenzaron a desmantelar el Estado y comenzaron a, todo un proceso de privatización y donde, en realidad, la gobernanza estuvo más centrada en el mercado, ¿no? A través de todas las lógicas de privatización, de contratualización, de descentralización, en donde, justamente, ya el Estado deja de ser el actor central en la gestión de los recursos, por ejemplo, en energía, en agua. Nosotros, justamente, en Uruguay, somos la excepción en América Latina, ¿no? Pero, en la década del 80, en la mayoría de los países, y sobre todo en 90, cuando acá en el gobierno estaba Luis Lacalle, que fue en ese momento histórico, en todo América Latina tuvo un proceso de privatización muy importante, donde la gestión del agua, de la energía, pasó a manos privadas. Entonces, las lógicas que gobiernan la gestión de los recursos naturales pasó a estar dominada por el mercado. Y, en la fila de los 90, es que, en contraposición a ese modelo, se empieza a hacer mucho énfasis a la relevancia que tiene la gobernanza en red y la gobernanza interactiva como forma para gestionar los recursos naturales. Entonces, serían como tres grandes modelos típico-ideales que aparecen definidos en la ciencia política. Yo creo que esto es importante que lo retengan, porque son poco... Eso es la gobernanza, o sea, ¿qué rol tiene el Estado? Y, justamente, ¿qué rol tiene el Estado? ¿Qué rol tiene el mercado y la sociedad? ¿Qué tanto el Estado y la sociedad es capaz de poner freno a procesos de gestión centradas en el mercado, en determinados valores, que son muchas veces opuestos a los valores que puede tener una sociedad o que puede impartir una política pública. Entonces, justamente, el concepto de gobernanza se puede definir como conducción. Steering, en inglés, ¿no? Es ese conjunto de interacciones entre el Estado, gobierno, sector privado, que apunta a resolver problemas que toda sociedad se define como relevantes, ¿no? Es eso en una forma para... Yo siempre utilizo el tema de gobernanza como un... Centrado más en gobernanza como conducción. Y la interacción entre sociedad, Estado y mercado puede variar de acuerdo a los contextos socioculturales. Y después hay un concepto mucho más estrecho de gobernanza, que es el que domina, y que ustedes lo habrán leído en muchísimos documentos, y que es mucho más frecuente, que se habla de la importancia de una gobernanza interactiva en red, ¿no? Donde es importante que en todo proceso participe en una multiplicidad de actores, la incorporación de los actores locales en los procesos de toma de decisión. De todos modos, como vamos a ver, tanto en la ciencia política como en los otros aportes, por ejemplo, nosotros vamos a reflexionar, estos aportes son de la ciencia política, pero me parece que cuando uno empieza a reflexionar sobre los enfoques de gobernanza, hay otros conceptos que aparecen... que son claves, como es el concepto de gobernanza policéntrica, desarrollada por Ostron, el concepto de gobernanza adaptativa, donde el centro de residencia y todo el pensamiento de Folke tuvo un gran impacto, todo el concepto de gobernanza experimental y todo el concepto de gobernanza anticipatoria, ¿no? Es interesante que todos lo vamos... vamos a desglosar estos conceptos, me parece que son los grandes aportes que ha habido en cuanto, bueno, a cómo gobernar, cómo gestionar los recursos naturales, y vamos a ver que tienen todos muchos puntos en común y también todos tienen una gran debilidad de incorporar la dimensión política y las lógicas de poder. Entonces, en esto vamos a basar un poco el centro de la reflexión de la clase, o sea, vamos a entender los orígenes de cada uno de estos conceptos, la importancia que tienen estos conceptos, que tienen muchos puntos en común, muchas bases en común, y también los desafíos que tenemos en torno a la utilización de estos conceptos y cómo podíamos potenciarlos. Entonces, yo empiezo con el concepto de gobernanza policéntrica por una cuestión histórica. Todos conocerán o habrán leído alguna vez o habrán escuchado, no sé si a Eleonor Ostrom, pero sí al concepto de bienes comunes, de la importancia de los bienes comunes. Eleonor Ostrom fue una, una buena politóloga que tuvo un premio Nobel en Economía, que fue un gran, y fue la primera mujer en tener un premio Nobel en Economía, y donde justamente una de sus grandes hipótesis de trabajo fue que la posibilidad de gestionar los bienes, o sea, los bienes naturales dependía fuertemente del involucramiento de la comunidad. Eleonor Ostrom comenzó primero con una, primero, o sea, los dos grandes temas en que trabajó Eleonor Ostrom fue seguridad y agua. El primero empezó a trabajar en el tema de seguridad en la policía de Nueva York y empezó a plantear que todo proceso de poder gestionar mejor una política pública dependía del involucramiento de los actores de la comunidad en el tema de seguridad y también dependía de entender que cada barrio, cada contexto era diferente. Después en el tema, cuando él trabajó, cuando ella trabajó en la gestión de la temática del agua, también empezó a desarrollar este concepto de co-creación, de co-producción, y planteaba la importancia que tenía el involucramiento de la comunidad a la hora de gestionar los recursos naturales. Y es así que lo que realizó Eleonor Ostrom hizo una serie de estudios muy interesantes en Asia y en América Latina también, en los cuales ella analizaba, o sea, encontró de diferentes comunidades en los cuales todavía el Estado no había avanzado en la forma de gestionar esos recursos y donde la comunidad era responsable en torno a gestionar los recursos naturales y otros sistemas. Entonces, lo que ella planteaba es justamente la importancia que tiene la gestión de los recursos naturales y lo que planteaba los bienes comunes que no sea solamente la importancia de incorporar a los actores realmente implicados en el proceso. Entonces, justamente, es que ella desarrolla todo el concepto de gobernanza policéntrica en oposición a un gobierno monocéntrico donde el Estado sería el único actor y lo que planteaba en un sistema policéntrico, en una gobernanza policéntrica, era la ventaja de la utilización de diferentes tipos de conocimiento y mecanismos locales de monitoreo mutuo que esto fomenta la experimentación, el aprendizaje y la adaptación a una mejor estrategia en la medida que participen una multiplicidad de actores. Y recuerden estas palabras, que todos los desarrollos sobre gobernanza están centrados en esto, en la importancia de la multiplicidad de conocimiento, en la importancia del monitoreo, la importancia de la experimentación, del aprendizaje y de la adaptación a mejores estrategias a lo largo del tiempo en la medida que participen una multiplicidad de actores. Néstor, cualquier cosa, yo en este momento hago toda la presentación y después doy un lugar para preguntas. Cristina, ¿te puedo hacer una pregunta que está para facilitar el intercambio y que te des cuenta que hay alguien del otro lado? Cristina, mira, un punto que me gustaría que profundices es este concepto de bienes comunes, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva de Ostrom cómo se entienden los bienes comunes. Y mi pregunta apunta a algo muy específico. Sí. Obviamente Ostrom está trabajando sobre una cantidad de aspectos de bienes y servicios que resultan fundamentales para una sociedad, para un conjunto de personas, ¿no es cierto? Y en ese análisis de los bienes comunes yo entiendo desde la perspectiva de Ostrom que es de alguna manera independiente si esos recursos están dentro de un, digamos, de un dominio privado o un dominio público. Me gustaría que profundizaras ese punto. Mirá, ese es un punto central, ¿no? porque el tema es que en determinadas sociedades hay determinados bienes que se consideran, se definen como comunes. Por ejemplo, puede ser el agua, ¿sabes? Como un bien común. Por ejemplo, una de las cosas que aprendí ahora en temas de energía es que los parques eólicos se pudieron establecer en Uruguay porque se consideró que el aire era un bien común independientemente de la propiedad privada, ¿sabes? Entonces, en la medida que la sociedad no defina determinados bienes como comunes, es muy difícil gestionar desde esa perspectiva los recursos naturales. En la medida de que domina una lógica privatizadora de una gobernanza de mercado, ¿no? es muy difícil avanzar a una gobernanza de estas características. No sé si soy clara. Néstor. Clarísimo. Te hacía esta consulta porque muchas veces, digamos, hay un correlato directo entre bien común y bien público y mi aporte iba a que en realidad no es un correlato directo. Muchos de los bienes comunes pueden estar dentro de un dominio público o pueden estar dentro de un dominio privado. Exactamente. Y, por ejemplo, en América Latina uno de los problemas que tienen las transformaciones energéticas son el tema de la propiedad privada. O sea, que no aceptan que determinados privados tengan, o sea, un molino en un predio público, ¿no? O sea, en un predio privado cuánto es, para mí, esa es la posición más importante, ¿no? Hoy, ¿no? En pleno siglo XXI, ¿no? Cuánto la sociedad tiene capacidad de definir, esto es un bien común y es importante más allá de que esté en un predio privado, ¿no? el Estado tiene capacidad de intervenir y entonces ahí tenés, ahí ves, Néstor, la importancia del concepto con el que comencé la clase de la interacción entre sociedad, Estado y mercado, ¿no? Y esa siempre se da, esa interacción, ¿no? ¿Quién es el que está? Claro, entonces, a mí me parece que es muy, muy importante, ¿no? Entonces, y justamente lo que planteaba Ostron en su momento, que fue en la década en 1961 que desarrolló este concepto, ¿no? ¿no? Justamente ella lo que permitía, lo que señalaba ya en ese momento es que la capacidad de poder gestionar es justamente avanzar de esa gobernanza monocéntrica que ella le llamaba a esa gobernanza policéntrica que eso justamente permitía la innovación y la experimentación y cuando ella dice las múltiples unidades organizativas flexibles, ágiles, justamente lo que ella está planteando desde esa perspectiva es la contextualización, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos poner el ejemplo en Uruguay de las comisiones de cuenca, ¿no? Néstor, la gobernanza en cada una de las comisiones de cuenca no puede ser igual porque los actores son diferentes, los problemas en cada una de las cuencas son diferentes, entonces, la importancia de comprender estos, para mí, estos conceptos a personas que están en la gestión son muy importantes, ¿no? porque eso muestra que no podemos generar un sistema de gestión homogéneo o que todos los resultados van a ser homogéneos, por ejemplo, en el caso de Uruguay donde hay una multiplicidad de cuencas con diferentes, ¿no?, espacios, entonces, ahí hay que atender a esa capacidad de innovación y experimentación y dar autonomía, ¿no? Por eso digo, yo creo que estos conceptos de Leonor Austin siguen muy, muy, muy vigentes, ¿no? Muchas gracias, Cristina. Perfecto. Bueno, yo cualquier cosa voy mirando el chat, así voy, voy, ahora lo puse, así estoy, así cualquier cosa me van preguntando por chat, ¿no? Y... Yo te ayudo al respecto también. ¿Qué? Y cualquier cosa... Yo te pido también a estarlo mirando y facilitar para no estar mirando tanta pantalla a la vez. Ah, espera. Bueno, otro concepto que tiene muchas raíces, por eso empecé con el concepto de gobernanza policéntrica y que se, o sea, el concepto de gobernanza adaptativa que tiene para mí dos grandes desarrollos, por un lado todo el aporte que realizó el Centro de Residencia Estocolmo, pero sobre todo Cal Folke con un grupo muy grande que también se nutre del pensamiento de Ostron, Ostron formó parte de una red global en la que también estaba Folke y comenzaron a trabajar en todos estos temas de cómo gobernar los recursos naturales y el concepto de gobernanza adaptativa tiene muchos fundamentos que provienen, ¿no? De la ecología, de la ciencia del conocimiento, de la organización, ¿no? Y justamente es un enfoque analítico, ¿no? Que trata de justamente de comprender la gestión de los recursos naturales tomando como base los pensamientos de la resiliencia, Entender la interdependencia entre los sistemas ecológicos y los sistemas sociales, ¿no? porque justamente uno de los aportes centrales que plantean las, que plantea de que viene de los pensamientos de resiliencia justamente es que no podemos entender los sistemas ecológicos separados de los sistemas sociales, ¿no? entonces justamente lo que se está planteando es justamente cómo en entornos complejos e inciertos los sistemas de gestión deben ser capaces de aprender, de adaptarse permanentemente al cambio y a la transformación y tomar decisiones en altos niveles de incertidumbre y en múltiples niveles de escala, ¿no? Entonces justamente lo que plantea la gobernanza adaptativa es la necesidad de gestionar la resiliencia de los sistemas socioecológicos. Yo creo que ahí estaba, yo pasé a gobernanza adaptativa pero veo que hay alguien que está preguntando sobre, sobre la luz, cómo se hizo evidente la, el manejo entre lo privado y lo común y lo público y los bienes comunes. Sí, sí, sí. Yo creo que ese es un tema, un tema central que está incluso también en el concepto de gobernanza adaptativa la importancia, ¿no? De, bueno, de este concepto que estamos viendo de Ostrom es tomado también dentro del pensamiento de resiliencia y dentro de, bueno, todo este desarrollo que ha realizado Folk que hay todo el grupo que, bueno, es un grupo muy amplio y en Ecological Society ustedes tienen una multiplicidad de artículos y pueden generar toda una historia de los aportes en torno a gobernanza adaptativa. Entonces, para mí uno de los artículos más interesantes del concepto de gobernanza adaptativa que se los planteé, que se los, están al final en la biografía, es un escrito por Folk en el 2005 que justamente plantea que para ellos lo que planteaban fuertemente es que gestionar los recursos para la gestión de los recursos naturales son sistemas sumamente complejos, son sumamente cambiantes porque es importante entender esa interacción entre la naturaleza que va cambiando, pero esa naturaleza no va cambiando sola, sino que hay un sistema social, la sociedad interviene en ese sistema, entonces cualquier intervención en cualquier parte del sistema de los actores en el mismo pueden causar muchas veces transformaciones que no pueden ser previstas o que también podemos ignorar. Ahora después vamos a trabajar con el concepto de incertidumbre que es uno de los conceptos creo centrales para poder entender nuevas formas de gobernar los recursos naturales. Entonces una de las cuestiones que ya planteaba en el 2005 todo el pensamiento de residencia era justamente la importancia de aprender, de entender que los sistemas son complejos, que son cambiantes, que no se pueden tener soluciones lineales, que no se puede tener un plan establecido ya fijado porque bueno, el contexto cambia. Otra cuestión que planteaban era la importancia ya de la combinación de conocimientos, el conocimiento es uno de las varias formas de aprender, por eso planteaban la importancia de vincular el conocimiento local con el conocimiento científico, entonces digo que puede ser como un tema que se plantea como central y justamente por eso yo decía el concepto de conocimiento, de aprendizaje y la gestión adaptativa y organizacional, la importancia de cómo los sistemas de gestión necesitan ajustarse y actualizarse permanentemente y hay un concepto que me parece que es muy interesante en lo teórico pero creo que después el pensamiento del centro de residencia no fue por esa dirección, fue más que por la práctica, fue más por la investigación académica, que es que todo el manejo adaptativo las políticas públicas se vuelven hipótesis y las acciones de gestión se convierten en experimentos para probar esa hipótesis, entonces justamente es como las políticas son muy experimentales en el sentido de que yo tengo que ir tratando de experimentar o sea, no tengo por ejemplo un caso por ejemplo para ejemplificar y esto no quede en una forma muy teórica por ejemplo acá hay una ley que tuvo que ver con cómo se mejoraba la erosión o sea el Uruguay tenía un problema la erosión de suelos y en la ley de manejo y uso del suelo en realidad cuando cuando el gobierno asumió y tuvo que hacer frente a ese problema planteó bueno de qué forma yo puedo llevar adelante una política pública que controle el uso y el manejo de suelo y ahí fue muy interesante el proceso porque el Uruguay para poder implementar hoy el plan de uso y manejo de suelos tuvo tres años de experimentación de cómo podía llevar adelante esa política había una fórmula en la que se medía la erosión del suelo pero una cantidad de mecanismos eran necesarios de incorporar al sector privado o de incorporar a una a diferentes a diferentes conocimientos a la hora de poder llevar adelante esa política se tuvo tres años de experimentación y con grandes debilidades ¿no? que después fueron reconocidos porque bueno hay muchas dimensiones en las que no se pudieron tomar pero lo que lo que quiero señalar es justamente que el diseño de la política pública o el diseño de de una solución frente a un problema implica una dosis alta de experimentación ¿no? eso es una dosis alta de experimentación entonces por eso ahora algunos de los de los de los conceptos que que si bien yo recalco mucho los aportes que que ha realizado que se ha realizado del centro de residencia sobre la gobernanza adaptativa que todos estos conceptos me parecen totalmente útiles la necesidad de de la necesidad de adaptación de experimentación la necesidad de incorporar los actores locales y diferentes tipos de conocimiento la importancia de los arreglos policéntricos o sea aceptar las diferencias contextuales hay un concepto que es bastante mucho más crítico que ellos dicen que la gobernanza está basada en la colaboración asociación y redes que se autoorganizan espontáneamente y esa idea de organización espontánea y autoorganización si bien es verdad muchas veces hay una una traducción desde la biología a procesos sociales y donde no se tiene en cuenta cuáles son cómo juegan los actores cómo juega el poder en los procesos decisionales entonces es muy difícil o sea tener una gobernanza adaptativa policéntrica con unidades como toma de decisión casi autónomas sería muy difícil pensar en eso o sea como modelo ideal sí pero el tema es cómo transitamos a ese modelo típico ideal donde se le dan a la se genera una multiplicidad de unidades entonces yo creo que ahí hay una serie de aportes recientes que están reflexionando sobre sobre estas limitaciones que tienen todo este pensamiento de gobernanza adaptativa y policéntrica de esa capacidad de a mí me genera cierta contradicción entre el concepto de hipótesis de adaptación y de autoorganización espontánea entonces creo que Néstor es un tema a debatir que después se puede generar o sea se puede generar debate que me parece que se puede argumentar de otra forma pero me parece que ahí hay un elemento interesante a discutir y a poner en cuestión determinados conceptos dentro de los aportes de lo que se ha dicho en el concepto de gobernanza adaptativa hay otro grupo ¿cuáles son los de ambos tipos de gobernanza? Luis ¿estás refiriendo a gobernanza adaptativa policéntrica? Exactamente Cristina a esos dos Claro para mí bueno una de las debilidades que se plantea el concepto para mí es justamente que hay determinadas cuestiones sobre el poder la estructura que juegan que juegan mucho a la hora de gestionar los recursos naturales y de entender procesos de transformación que vienen de aporte de lo que ha sido la sociología de Polanski hasta muy variada una variedad del área de la ciencia política de la sociología yo soy socióloga que tiene que ver con variables más estructurales y es muy interesante lo que estoy diciendo ahora porque uno de los últimos artículos que ha sacado que ha sacado el grupo de Olson del centro de resiliencia plantea que cuando uno tiene que tener en cuenta procesos de transformación no solamente tiene que tener en cuenta todos estos procesos esta visión sistémica ¿no? de transformación sino que hay que tener también en cuenta todos estos valores la dimensión estructural y de poder ¿no? no sé si me estoy explicando Néstor pero hay dimensiones mucho más estructurales ¿no? de poder como por ejemplo lo que yo señalaba o sea el poder de la propiedad privada cuánto el capital privado es fuerte en una sociedad qué capacidad tenés de gestionar ¿no? de poner determinados límites al capital o sea determinados o sea dimensiones estructurales que son muy importantes de tener en consideración a la hora de pensar en modelos de gobernanza ¿no? no sé si soy clara en lo que te complemento en un puntito que es el siguiente digamos totalmente de acuerdo con tus reflexiones Cristina y yo creo que los marcos de la gobernanza policéntrica y adaptativa si ustedes lo estudian a fondo son marcos que de alguna manera están sobre una serie de principios de supuestos pensando pensando en dos aspectos centrales el diseño institucional y la construcción de política pública y ahí hay un énfasis muy fuerte en esos dos aspectos pero como muy bien señala Cristina las dinámicas que están muchas veces condicionando los procesos de toma de decisión y gestión las dinámicas que tienen que ver con concretamente dinámicas de poder y cómo se administra lo público en lo privado digamos trasciende a tanto a la gobernanza a los postulados a la gobernanza adaptativa y la gobernanza policéntrica lo trasciende en el sentido de que el centro de análisis de estos marcos teóricos no se centran precisamente en la dinámica de poder que obviamente es un factor fundamental ¿no? pero los aportes lo tenemos que mirar desde la perspectiva de justamente cómo podemos lidiar con la gestión de unos sistemas que tienen mucha incertidumbre pero no sólo incertidumbre en relación a la dinámica y variabilidad de los sistemas naturales sino incertidumbre de cómo es la respuesta del conjunto del sistema frente a nuestras acciones y estrategias ¿no? ahí es donde está el núcleo central y obviamente cuando uno analiza la gobernanza policéntrica eso interactúa con todo lo que son también procesos de centralización interacción entre niveles y demás entonces el mensaje fundamental es son marcos muy potentes son guías para trabajar pero no significa que nos tenemos que embanderar en cada uno de estos marcos y que nos va a solucionar todos los problemas hay muchos hay muchas dificultades además de alcanzar las recomendaciones que proviene cada sistema de gobernanza adelante Cristina si totalmente de acuerdo Néstor con lo que estás planteando tanto el concepto de que plantea la ciencia política ¿no? como los de los tres modelos de gobernanza típico ideal como el concepto de gobernanza policéntrica como adaptativa todos tienen esa misma ese mismo enfoque centrado más bien en las instituciones y en la gestión ¿no? y yo creo que cualquiera de ellos son muy potentes pero es interesante como ellos o sea mismos están dando cuenta que esto aporta a una comprensión más más sistémica y bueno de cómo lidiar con la incertidumbre pero también tenés que tener en cuenta los factores estructurales y también otros factores relacionales de empoderamiento para cualquier proceso de cambio y transformación ¿no? así que bueno siguiendo con el el concepto de gobernanza adaptativa hay otro enfoque que también toma mucho de los principios de de Halloween o sea de la biología de los mismos pero es sobre todo Walker que tiene un grupo muy amplio en la universidad de Delft y justamente lo que tiene muchos puntos en común con los aportes del centro de residencia Estocolmo pero ellos trabajan más en más directamente en una cuestión mucho más pragmática y mucho más práctica de cómo los gobiernos pueden llevar adelante una gobernanza adaptativa y ellos lo llaman dinámicas adaptativas de planificación o políticas adaptativas ¿no? entonces ellos plantean que la base de todo esto es Degui es muy interesante que Degui es la base de la gobernanza experimental es la base de Ostron Degui es un filósofo y educador de Estados Unidos que justamente trabajó mucho en la educación experimental acá tenemos una escuela experimental en Malvin que es parte de esos principios ¿no? que uno aprende a partir de la experimentación y justamente Degui planteaba que las políticas debían ser tratadas como experimentos a través de o sea ir adaptando las políticas frente a la incertidumbre porque uno de los para mí unos aportes más interesantes que hace toda la gobernanza adaptativa es justamente esa concepción de bueno de incertidumbre o sea cómo ir adaptándose continuamente frente a esos cambios y otra de las bases fundamentales del concepto de gobernanza adaptativa viene de de Holling donde justamente él planteaba ya en el 2001 la importancia de que las políticas sean flexibles y la y la necesidad de una prioridad de puntos de vista para informar esas políticas y justamente lo que estaba planteando es lo que ya se dice la de la co-creación o de la interdisciplina de la transdisciplina donde ninguna comunidad epistémica tiene un conocimiento necesar total para poder llevar adelante una una política y justamente la necesidad que que otros conocimientos se incorporen y donde la ciencia los modelos el conocimiento experto no son suficientes para llevar adelante estas políticas y acá quizás voy a hacer un corte que me me acordé hoy de mañana cuando hoy decía el actual presidente que los modelos predecían que él había tomado una cantidad de decisiones en marzo a partir de un modelo que predecía un alto contagio y una situación que no se dio en el Uruguay entonces yo creo que el conorabinus tenemos que aprender mucho de que los modelos las predicciones son una una fuente importante en la toma de decisión pero no la única para poder intervenir en sistemas complejos yo creo que acá yo directamente me parece que voy a ir a un primero a un concepto que me parece que es central Néstor que es el concepto de que se entiende por incertidumbre y los diferentes tipos de incertidumbre que hay y que para cada tipo de incertidumbre tenemos que o sea necesitamos diferentes tipos de estrategia y acá me parece que una de las grandes contribuciones que hace Walker es entender que cuando estamos frente a a gestión de diferentes recursos agua energía lo que estemos frente hay una cantidad de de incertidumbres que pueden ser probables ¿no? que bueno es muy claro que pueda pasar hay hay otras que pueden ser muy probables hay otras que pueden ser plausibles pero hay otras que no conocemos que las ignoramos ¿ah? entonces ahora vamos a ir a esos conceptos porque me parece que son central porque si no entendemos el concepto de incertidumbre y los diferentes tipos de incertidumbre es muy difícil llevar adelante la gestión y llevar adelante políticas eficientes que sean adaptativas flexibles y yo creo que esto es muy complejo en no solamente en administraciones públicas donde domina un pensamiento lineal positivista causa-efecto sino también en transformación positivista lineal cartesiana en el que en el que en el que fuimos formados entonces entender más allá de bueno si es gobernanza adaptativa policéntrica que justamente cuando tomamos decisiones vamos a tomar decisiones con muchas veces una información limitada o inadecuada sobre eventos pasados y futuros es muy importante y esto se deriva de la variabilidad natural ¿no? de del sistema pero no solamente porque hay una cantidad de incertidumbres aleatorias sino hay una cantidad de incertidumbres epistémicas porque hay diferentes tipos de conocimientos diferentes visiones de cómo gestionar o sea de cómo avanzar en cómo gestionar un recurso natural yo siempre pongo en una comisión de cuenca o sea o sea la capacidad o sea la visión que yo tenga de cómo gestionar va a ser va a depender de una serie de intereses de valores va a ser muy diferente la visión que tenga un un empresario de la cuenca que va a querer intensificar esa esa recurso natural a la visión que va a tener como es que va a tener un ambientalista o un tomador de decisión entonces yo creo que 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 hay grandes incertidumbres que no esas incertidumbres no se debe a a eventos que pueden puntuales que pueden ser climáticos sino también hay una gran incertidumbre o sea epistémica y ontológica ¿no? de cómo estamos entendiendo el problema ¿no? entonces yo creo que ahí es un es un tema muy interesante de cómo podemos hacer frente a esos diferentes tipos de incertidumbre entonces yo creo que acá uno de los aportes más interesantes que hace Walker es ¿se acuerdan que lo que él decía era que había diferentes tipos de incertidumbre a las que yo me hago me enfrento y que voy a tener que tener herramientas diferentes para poder hacer frente a ello ¿no? una es la incertidumbre una situación que no está absolutamente segura pero hay un análisis de poder medir con ciertos parámetros ¿no? del modelo donde se pueden medir las perturbaciones de ese parámetro en un sistema hay otro tipo de incertidumbre por ejemplo que hay una incertidumbre en términos estadísticos donde se captura como pronóstico ¿no? donde yo determino determinadas tendencias y hago determinados escenarios sobre que algo suceda no sé Néstor capaz tú podés poner un ejemplo de la laguna del sauce ¿no? cuando cuando por ejemplo Rafael planteaba podía hacer un pronóstico de cómo iba a evolucionar la temperatura del agua en la laguna ahí podemos tener un pronóstico pero eso no es suficiente no sé si estoy Néstor por supuesto Cristina ahí ese ejemplo concreto se refiere a a ver vamos a explicarlo un minutito para que todo el auditorio lo pueda comprender se refiere a un trabajo que hicimos un grupo grande de Zarax en el cual estuvo Cristina Zuringer y mucha gente entre ellas Rafael Terra alguien que viene del campo de ciencia de la atmósfera y bueno este es un sistema que se utiliza para el suministro de agua potable tiene los clásicos problemas de autrofización y bueno se hizo un trabajo tratando de analizar estrategias para en el futuro en el corto y mediano plazo de cómo digamos adaptarse al problema planteado y a su vez cómo revertir la causalidad de los mismos y un punto un capítulo clave de esto tiene que ver la incidencia de la variabilidad climática en las consecuencias de la autrofización y qué escenarios se nos pueden presentar en el futuro y ahí como muy bien señala Cristina solo en ese capítulo aparecen certezas y aparecen grandes incertidumbres y el problema es que esas incertidumbres no pueden congelar el proceso de toma de decisión y no es una falla del sistema académico de generación de conocimiento hoy nuestras incertidumbres son estas mañana si nos volvemos a reunir seguramente varias de estas incertidumbres se han despejado pero van a surgir otras incertidumbres entonces el tema es que la incertidumbre es una propiedad intrínseca de estos sistemas ahora estamos analizando un solo componente un tipo de la incertidumbre y el tema es cómo lo ponemos sobre la mesa y cómo convivimos con esa incertidumbre y cómo vamos aprendiendo a medidas que gestionamos sí y en relación a la que pregunta Luis si hay una interacción entre esa incertidumbre y viceversa o sea que condiciona una u otra incertidumbre social y ecológica entonces yo creo que ahí es necesario o sea cuando perdón que yo hago más ejemplos de política pública porque es de donde provengo pero una de las cosas que lo que dice Walker es que hay una serie de incertidumbres por ejemplo de proyecciones que yo puedo hacer pero cuando yo llevo adelante una política hay una serie de incertidumbres que no conocemos y que no sabemos todavía por ejemplo una nueva innovación tecnológica o frente a una política no solamente sino que un grupo de propietarios no está de acuerdo con la medida entonces hay una gran incertidumbre porque los procesos complejos pero no son complejos porque hay una multiplicidad de elementos y variables sino porque están los actores hay actores hay personas entonces la política pública es cambio de comportamiento entonces eso genera una gran incertidumbre una gran incertidumbre no solamente de conocimiento sino también cómo van a actuar entonces hay que tener en cuenta esa incertidumbre que puede ser de cuestiones que no imaginamos que pueden ser por eventos climáticos pero que también pueden ser por un cambio tecnológico importante que nos produce una transformación o porque los actores se oponen y que tienen diferentes ideas y visiones a la hora de desarrollar una política por eso es una de las cosas para mí más interesantes que plantea ahora yo voy a ir ahí que él plantea esta idea de que nunca se puede separar el diseño de la implementación y que por más que tú diseñes en estos niveles de gobernanza adaptativa siempre en la implementación vas a tener altos niveles de incertidumbre y te vas a tener que enfrentar completamente a todos estos tipos de incertidumbre ¿no? de nivel 1 2 3 y 4 y yo creo que el coronavirus es un gran ejemplo de 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 la importancia que es la gobernanza adaptativa la importancia que es necesario tener políticas flexibles de irse adaptando paso a paso porque bien como decía decían hoy de mañana que estaban haciendo un análisis de los modelos predictivos de de marzo cómo no sucedieron y cómo en realidad hubo que ir adaptándose entonces esto no quiere decir que todas estas fuentes de información que no sean necesarias si son necesarias nos aportan conocimiento pero no son suficientes a la hora de poder tomar decisiones entonces por eso se habla de altos niveles de la necesidad justamente de adaptarse de experimentar y justamente yo creo que lo que él plantea Walker es que la mayoría de enfoques y herramientas que tratan de hacer frente a la incertidumbre están basadas en modelos en análisis de sensibilidad de probabilidad de simulaciones que son necesarias para poder hacer frente a la incertidumbre 1 y 2 ¿no? la planificación de escenario funciona muy bien para la incertidumbre tipo 3 pero en la incertidumbre de nivel 4 no son suficientes ¿no? entonces ahí hay justamente algunas palabras claves que son centrales la necesidad de justamente de la capacidad de resiliencia por eso el concepto de la resiliencia de los sistemas sociocológicos y aplicada a la gobernanza adaptativa es muy importante de la diferencia de lo que es una robustez de un plan él plantea la diferencia de pasar de una robustez un plan estático ¿no? a la robustez de un plan adaptativo ¿no? entonces creo que son a mí me parece que lo más importante es esa idea de o sea de centrar justamente a a la idea de 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 incertidumbre creo que están planteando acá algunas dudas y nada sí en el vinculado a a la línea que venías un elemento que obviamente agrega mucha incertidumbre es todos los grandes cambios que estamos observando en los sistemas de valoración ¿no? lo que hoy entendemos como prioritario las cosas que le prestamos atención a nivel de consumo de producción y que hace unos años atrás nadie lo ponía sobre la mesa entonces ahí también hay un nivel de incertidumbre o una capa de incertidumbre que se agrega a todo lo indicado previamente y que bueno sabemos de tendencias etcétera pero no podemos saber dentro de cinco años de repente a nivel de una cuestión tan simple como el consumo de alimentos cuál va a ser todo el portafolio de atributos que vamos a estar mirando podemos tener una idea pero sobre certezas y supuestos bien firmes pero también tenemos una incertidumbre solo en ese capítulo ¿no? sí y yo creo que creo que ahora que están planteando el tema de aspectos éticos ¿no? y de valores creo que una de las cuestiones que me parece que ahí hay un punto central ¿no? porque en definitiva las políticas o las decisiones siempre son una decisión de valor ¿no? entonces ¿qué se prioriza? ¿no? y yo creo que acá bueno vuelvo al coronavirus porque es bien claro ¿no? se prioriza la salud se prioriza el mercado ¿no? ¿no? y ¿de qué forma yo puedo hacer frente a temas que son inciertos que no lo sé? yo creo que a mí me parece que es muy interesante con todos los aciertos y errores que tuvo Suecia en tomar su política del coronavirus ¿no? hay una cuestión que es muy interesante que le plantean al 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 virolog me acuerdo del nombre exacto que es el que llevó adelante ¿no? el epidemiólogo sueco que fue muy cuestionado que llevó adelante toda la estrategia de no confinar a los niños él lo que decía es que yo tengo una cantidad de modelos una cantidad de predicciones pero en realidad no sabemos o sea hay cantidad de cosas que no sabemos y la única forma que yo tengo de hacer frente esta gran incertidumbre es en realidad ir adaptándome ir incorporando diferentes tipos de conocimiento ir informando debates es decir ir incorporando diferentes tipos de conocimiento tener una visión sistémica él decía importa la salud pero también importa la salud mental qué pasa con los desempleados qué pasa con los niños aislados que ahora se están tomando ahora se está preocupando Uruguay ese tema entonces es interesante o sea no una mirada de comando control como como cuando el y acá de vuelta hago si bien hoy el presidente hace una crítica hoy a su política cuando salió en marzo era comando control tenía un tablero que el tablero le decía cómo evolucionaba todo entonces justamente eso es lo que tenemos que avanzar yo creo que me parece que lo más importante más allá de es entender el aporte sustancial teórico que tiene todo este enfoque las bases conceptuales de entender que la política ya pública no puede ser más que la gestión de los recursos de comando control que la incertidumbre es un componente central y que esa incertidumbre no la manejamos solamente con modelos ¿no? con modelos que son necesarios necesitamos tener esa información no hay duda pero la capacidad de poder adaptarse va a ser como planteaba ya Ostrom como planteaba la capacidad de poder incorporar mayores miradas mayores miradas al proceso y poder entender la complejidad e ir adaptándose ¿no? en ese eso va a tener como mayor robustez en cualquier plan que se lleve adelante ¿no? con todos los aciertos y errores que tienen ¿no? entonces por eso es que esta visión esa interacción entre diseño e implementación me parece que es una es una mirada muy interesante y este grupo que de de los Países Bajos de la Universidad de Del ha trabajado más de 25 años también con con el mismo enfoque ¿no? desde la biología y con el enfoque resiliente pero con la diferencia que son complementarios el Instituto más del Centro de Residencia se basó más en una mirada mucho más académica de investigación de los procesos con otras metodologías mientras que este centro lo que lo que hizo este grupo trabaja más directamente con política pública y con con los gobiernos ¿no? son diferentes estrategias pero los fundamentos lo que es interesante que los fundamentos que están en conceptuales son los mismos ¿no? ¿no? y entonces justamente la importancia de otro concepto que está fuertemente relacionado como es está justamente con esta idea de gobernanza anticipatoria ¿no? quizás bueno no sé si tienen algunas preguntas antes de pasar porque yo después voy a pasar a otro concepto más de gobernanza experimental y de gobernanza anticipatoria me gustaría generar algún debate preguntas sugerencias o sea quizás o algún comentario en relación a intersintidumbre y resiliencia bueno ¿qué pregunta Néstor? ¿qué pregunta? bueno justamente dentro del concepto de resiliencia tiene implícito el concepto de esta incertidumbre ¿no? fuertemente o sea porque en esa visión donde vos tenés una visión sistémica ¿no? de donde hay donde ves donde no dividís donde todos los instrumentos son tan interrelacionados ¿no? donde hay una fuerte interrelación entre el sistema entre los sistemas naturales y los sistemas sociales no podemos mirar no podemos gestionar incluso entender los sistemas naturales separados separados de los sistemas sociales evidentemente que en esa comprensión compleja y sistémica hay altos niveles de incertidumbre porque esa incertidumbre no solamente se debe a las interacciones de factores de los sistemas naturales sino también a la intervención humana en ese sistema entonces siempre va a haber incertidumbre entonces justamente para mí una de las cosas interesantes que tiene el pensamiento de residencia es justamente considerar que la incertidumbre es el centro entonces vos tenés una capacidad de o de mitigar algo o de adaptarse o de transformarlo en sistema ¿no? entonces creo que que eso es un concepto básico no sé Néstor que tú tenés mucho más conocimiento que yo en esto yo hace unos años que estoy recién entrando en pensamiento resiliente para nada Cristina pero simplemente quería acotar lo siguiente digamos si ustedes miran el clásico libro de pensamiento resiliente de Salt and Walker ustedes van a encontrar justamente bueno cuál digamos por qué necesitamos combinar la ciencia de la sostenibilidad con el pensamiento resiliente y el fundamento de ellos lo explican claramente nosotros hoy día tenemos una capacidad limitada muy limitada de predecir la dinámica de los factores externos que gobiernan nuestros sistemas no podemos predecir a ciencia cierta cuándo van a ocurrir determinados shocks por ejemplo pongo un ejemplo bien concretito nosotros sabemos que los próximos 100 años vamos a volver a ver un gran cataclismo en el en el en el extremo sur de este continente pero eso no sabemos si va a ocurrir dentro de tres años 30 años o en qué momento entonces frente a esa incertidumbre y otras incluso en la dinámica interna de nuestros sistemas el pensamiento resiliente tiene este fundamento tratemos de entender qué es lo que genera esa capacidad de amortiguar frente a los shocks externos y ese es el sostén de la resiliencia como muy bien indicó Cristina la resiliencia se construye a partir de la incertidumbre del pensamiento en este sentido fíjense todas las lecciones que están emergiendo de las consecuencias de la pandemia cómo nos hemos dado cuenta que de repente cuestiones que están aparentemente no conectadas como en el caso de Uruguay es bien emblemático a eso toda la capacidad y construcción que hemos hecho todos estos años en educación una computadora por niño toda la infraestructura en telecomunicaciones y el rol del Estado que ha tenido al respecto hoy nos resulta fundamental no solo estar compartiendo esta clase sino cientos de miles de estudiantes que están siguiendo sus cursos en línea y uno bueno a priori de repente no conectaba esa capacidad con eventos como este que no teníamos claro cuándo iban a ocurrir y los impactos que iban a tener muchas gracias Luis Luján por si quieren muchachos abran sus micrófonos y conversen no tienen por qué hacer todos los comentarios exclusivamente por chat Berenice adelante hola si yo te tratamos ahí está la pregunta de Berenice ¿no? si si ¿existe alguna diferencia entre manejo adaptativo y gestión adaptativa? no mira yo lo lo traté de como es de utilizar incluso utilicé algunos nombres en inglés porque me costaba la traducción pero yo no no encuentro mucha diferencia unos hablan de gestión adaptativa manejo adaptativo hablan de políticas adaptativas pero las bases conceptuales son las mismas ¿no? entonces eso en los conceptos por eso viste que los puse en inglés acá en esta hay una multiplicidad yo lo asumo o sea entra todo dentro de lo que es los aportes de la gobernanza adaptativa ¿no? ahora ¿cómo indicadores y cómo cuantificar? bueno eso es un gran tema ¿no? hay cosas que sí se pueden cuantificar y hay otras cosas que no se pueden cuantificar por ejemplo les voy a poner capaz otro ejemplo el que utiliza Wolkar Wolkar ha trabajado mucho en el área de los sistemas de transporte urbano y el tema de movilidad urbana ¿no? que es un tema ¿no? entonces tú podés cuantificar una serie de decir bueno en una población podés utilizar una serie de modelos de cómo se va a comportar bueno en una serie de información en cuanto a la movilidad urbana ¿no? de una sociedad también te puede pasar en esto en una cuenca tener una cantidad ¿no? de información y modelos ¿no? ahora eso sí lo podés cuantificar pero es lo que dice por ejemplo si en un sistema en un sistema de en un sistema de movilidad urbana yo realizo una introducción como Uber porque le voy a poner un ejemplo que todos lo conocen ¿no? como Uber o o introduzco un un auto automático que es otra de las cuestiones a futuro en realidad hay cantidad de cuestiones que yo no puedo cuantificar ¿por qué? ¿por qué no puedo cuantificar? porque hay actores porque los taxistas se me van a oponer o porque hay una cantidad de actores que van a estar en contra entonces ¿cómo los manejo? hay una cantidad de normativas legislaciones y regulaciones que las voy a tener que ir adaptando y quizás tengo que generar una regulación flexible ¿no? Walker es sociólogo sí viene de sociología ¿no? entonces creo que ahí hay cuestiones de que justamente eso es lo que plantea la gobernanza adaptativa y lo que está planteando justamente me parece Walker en los niveles de incertidumbre es que hay niveles de incertidumbre 1, 2 y 3 en los que yo puedo generar ciertos modelos parámetros y ver el impacto que tiene y también o sea son por ejemplo nosotros si tomamos las proyecciones que hicieron en el Club de Roma en la década del 70 que es uno de los libros claves de Midons ¿no? esas proyecciones son válidas hoy son válidas hoy pero ¿qué pasó? no actuamos en consecuencia no tomamos conciencia de los recursos naturales ¿no? entonces yo creo que ahí hay una temática de que la capacidad de poder adaptarse y la poder de generar una gobernanza adaptativa robusta no basta con modelos son necesarias información sí el tema es cómo entendemos que hay actores que importa el comportamiento el cambio de comportamiento o el consenso en determinado proceso de transformación ¿no? yo creo que ahí es ese elemento es un elemento bastante clave en este proceso o bueno podemos tomar el ejemplo de coronavirus también que es muy también o sea que hay una cantidad de proyecciones por ejemplo las que se basó Estados Unidos o el Reino Unido que hay toda una gran discusión en un modelo para tomar una serie de decisiones y hoy no ha pasado entonces creo que ahí está un poco la base ¿no? entonces hay cuestiones que sí se pueden cuantificar y otras que no se pueden cuantificar ¿no? después también plantean que Luis que una de las grandes debilidades es el tema de la gestión de septiembre sí Luis es la base o sea nosotros nos hemos acostumbrado desde la formación de nuestras formaciones en las universidades pero también los que gestionan las políticas públicas desde la certidumbre certidumbre o sea el instrumento básico es el marco lógico donde vos decís tenés este este es un objetivo algo es algo lineal donde yo proyecto algo y eso va a suceder entonces yo creo que ahí es un es el tema o sea todo se construye la gobernanza se construye sobre la incertidumbre yo creo que ese es el supuesto central que en el que tenemos que ser el concepto clave que quizás tenemos que sacar de esta clase y de los diferentes tipos de incertidumbre y que no todo se puede cuantificar se puede medir ¿no? entonces yo creo que ahí hay hay un un tema central ah y todo está señalando en Meadows que hay unos componentes centrales claro yo creo que acá lo central es entender que todo o sea la capacidad de poder gestionar robustamente nuestros recursos va a depender del cambio de comportamiento y del cambio de valor o sea hay alguien que decía ¿no? en los chat en la medida que tenemos que darle valor a lo que son los recursos naturales mientras le demos valor a los recursos al mercado al consumo vamos a seguir consumiendo sobre explotando los recursos entonces esto es un cambio también de comportamiento de valores ¿no? entonces eso implica también parte de una estrategia de transformación ¿no? no solamente números datos sino cómo trabajamos en transformar el comportamiento humano creo que ahí hay otro elemento central ¿no? y por eso la importancia de diferentes tipos de conocimiento bueno no sé Léstor si paso no sé si hay alguna otra consulta o alguna otra intervención que quieran realizar perfecto Cristina avancemos yo te propongo si quieres al final dejamos unos 10 15 minutos para abrir el debate adelante bueno hay otros aportes también que vienen desde la gobernanza experimental y es interesante de vuelta porque todas las bases filosóficas vienen de Dewey es interesante ¿no? o sea de las bases filosóficas y que me parece que esto es interesante que cuando estamos hablando de experimentalismo tiene muchos puntos en común con la gobernanza adaptativa uno le llama gobernanza experimental pero cuando estamos hablando de experimental y yo creo que este es otro concepto interesantísimo que es importante de entender que están en las bases del pensamiento de 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 que están en las bases del pensamiento resiliente la idea de experimentación no es la idea de experimentación biológica de tener de tener un experimento todo bajo control y yo creo que es otro concepto que a mí me ha costado mucho explicar en en determinada en digo yo he trabajado mucho con la gobernanza experimental y cuando a mí me hablan de experimento y tenemos esa idea ¿no? del experimento controlado acá justamente lo que hablaba Luis del concepto de experimentación de experimentación generativa es el learning by doing el ir haciendo el ir aprendiendo el viendo que frente a una estrategia bueno no es la adecuada cambio ¿no? y redicción a esa estrategia ¿no? y implica siempre corregir siempre ir ir adaptando ¿no? y bueno es lo que ha pasado por lo menos no sé en otros países como igual con el tema del coronavirus o sea después estamos adaptando o sea vamos a ir adaptando y vamos a ir cambiando entonces justamente ir aprendiendo ir corrigiendo y una de las cuestiones centrales que plantea sobre todo Walker y que se plantea en el concepto de gobernanza experimental es el concepto de monitoreo es otro concepto fundamental porque el monitoreo es un componente central para ir aprendiendo de lo que está sucediendo ¿no? monitoreo de los procesos yo creo que poder evaluar claro pero justamente la evaluación no es exposta nosotros necesitamos una evaluación de resultado y de impacto muchas veces pero lo más importante en 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 este modelo de gobernanza es los procesos de monitoreo y de monitoreo que tiene que ver con variables puras y duras que puede ser evaluar y como siempre realiza Néstor la calidad del agua ¿no? pero también monitorear y monitorear determinadas prácticas monitorear determinadas prácticas por ejemplo si se introducen determinadas prácticas de adaptación de cambio climático a los productores rurales ir monitoreando esos procesos e ir corrigiendo en el propio proceso yo creo que ahí hay una un concepto que es claro ese es el concepto central del experimentalismo ¿no? de incluso porque de un era un formador era un educador y justamente él lo que planteaba que la forma que tenemos de aprender es aprender haciendo ¿no? no a través de una o sea sentarnos ¿no? en una ir ¿no? en sentarnos ir absorbiendo el conocimiento y después transfiriendo sino a través de justamente de ir monitoreando y evaluando ¿no? las políticas yo creo que es un pilar sí central en todo proceso ¿no? que es un esto está en relación con la pregunta que me hacían sobre cómo cuantificamos y bueno hay cosas que podemos cuantificar pero hay cosas que no y monitoreo implica varias o sea varios niveles de monitorear la 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 las políticas entonces justamente lo que se plantea esa forma poliárquica deliberativa de acción y yo creo que hay un concepto que es muy interesante que es desarrollado por seibol y una serie de de académicos de la Unión Europea me están preguntando ¿puede integrarse a las percepciones? sí, claro sí, 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 sí claro creo que eso es lo que menos se hace pero es muy importante entonces uno de los enfoques es muy interesante los estudios que han hecho seibol y burka que justamente empezaron a analizar cómo estaba teniendo lugar la gobernanza a nivel global en cambio climático en forestación en derechos en derechos humanos y es interesante cómo ellos aplican el concepto de este concepto de gobernanza adaptativa policéntrica a nivel global entonces ellos lo que lo que lo que plantean es que cuando ellos analizan por ejemplo los grandes acuerdos por ejemplo cambio climático ¿no? empecemos con el cambio climático primero en la gobernanza global se establecieron los protocolos de Kioto que fracasaron y frente al fracaso de la gobernanza global de avanzar en políticas de cambio climático apareció el famoso acuerdo de la COP de París ¿no? donde uno de los grandes avances que se realizó son las contribuciones no determinadas a el cambio climático donde lo que se plantea es que si bien hay ciertos acuerdos globales de la necesidad de avanzar o sea de tener el cambio climático de bajar la temperatura no mayor que no que no supere el 2% pero bajar a 1,5 la forma que lo van a hacer cada uno de los países o cómo va a contribuir cada uno de los países va a ser diferencial de acuerdos a realidad cada país se va a comprometer de diferente forma a cómo hacer frente al cambio climático y ustedes tienen pueden entrar en la web de las Naciones Unidas o al Ministerio de Mediamento en Uruguay donde están o sea los aportes que está haciendo Uruguay a las políticas de cambio climático y en la última de la quinta o sea de la quinta informe o contribución de Uruguay que es un informe muy completo del 2019 donde Uruguay explica todas sus políticas de contribución desde la política energética a las políticas de cambio climático a las políticas por ejemplo Uruguay decidió centrarse en temas de ganadería centrarse en temas de ciudad de costa bueno tiene una multiplicidad lo que muestra es justamente es la necesidad de este concepto que él llama justamente una serie de protocolos donde lo que plantean es que se plantean ciertos objetivos y métricas generales a nivel global central pero después las unidades locales los gobiernos reciben tienen una gran discrecionalidad para determinar sus objetivos como son las NDC y de una forma mucho más apropiada de acuerdo a sus posibilidades entonces hay un objetivo general hay métricas generales como puede ser el acuerdo de París hay una segundo nivel que son las unidades locales donde tienen amplia discreción de autonomía en plantear cómo contribuyen a ese pero esa condición de autonomía tienen que informar regularmente sobre el desempeño y de qué forma van a cumplir esas decisiones y bueno y en cuarto lugar nuevamente los objetivos las métricas y los procedimientos de decisión se revisen periódicamente ¿no? entonces esto es justamente la idea de gobernanza policéntrica que para mí sería muy interesante este concepto por ejemplo en la gestión del agua ¿no? donde un gobierno nacional establece grandes métricas ¿no? o grandes políticas ¿no? en generación de del cuidado y la gestión de determinados recursos naturales como puede ser el agua y después los espacios locales las comisiones tendrían sería bueno que tuvieran autonomía para poder gestionar sus espacios y bueno y justamente la gobernanza tiene un proceso de arriba abajo de abajo hacia arriba ¿no? entonces este es otro concepto importante que también está mucho más aplicado a la gobernanza global pero es interesante porque este desarrollo de todo este concepto viene a partir de estudios empíricos bueno todo lo que ha sido el proceso de evolución de cómo abordar el cambio climático todo también por ejemplo la política de derechos humanos tiene un modelo muy similar de esta gestión policéntrica ¿no? experimental entonces digo es interesante que bueno que las sociedades están transitando hacia esa dirección y ese proceso ¿no? entonces me parece que es otra contribución interesante para entender también porque la gobernanza local tampoco no la podemos entender fuera de esa gobernanza local de la gobernanza global entonces justamente es que justamente ahí tiene tiene justamente la idea de que no hay una solución única hay varias soluciones posibles la importancia que tiene la experimentación la importancia del monitoreo de la evaluación y justamente la idea de incorporar el concepto de la incertidumbre estratégica ¿no? no hay objetivos estratégicos exantes ¿no? y que justamente en el propio proceso de implementación siempre van a surgir problemas y hay una multiplicidad de actores y que bueno esa incertidumbre por ejemplo lo trama con incertidumbre estratégica que siempre tiene que estar incorporada ¿no? en este proceso y que siempre pueden generar problemas a la hora de de poder implementar justamente por esa distribución multipolar o sea por la multiplicidad de actores y bueno cómo juegan esa lógica de poder yo creo que es uno de los elementos centrales a las que tenemos que hacer más tenemos que tener más en consideración en estos procesos de transformación y de cambio entonces fuertemente vinculado al concepto de gobernanza experimental que yo no me voy a extender mucho no sé porque creo que va a haber quizás una participación creo que de Lidia ¿no? sobre este este proceso ¿no? sobre gobernanza anticipatoria pero lo que ¿por qué hago referencia al concepto de gobernanza anticipatoria? porque hoy a nivel global es interesante cómo juegan los discursos y cómo juegan los organismos internacionales es interesante que todos los organismos internacionales están hablando del concepto de gobernanza anticipatoria y ahora me vienen con otro concepto y yo ya había entrado en el concepto de gobernanza policéntrica había entrado en el gobierno de gobernanza adaptativa de experimental y ahora está el concepto de gobernanza anticipatoria que lo quería señalar porque acá le hice una referencia acá justamente cómo el programa de las Naciones Unidas ha sacado un proyecto muy relevante centrado en las triple A que sea anticipatoria ágil y adaptativa y la importancia que tiene la gobernanza anticipatoria experimental a la hora de poder hacer frente a los problemas complejos ahí le dejé el link ahí pueden entrar en este en este en este en este lugar y lo digo específicamente porque hoy el PNU tiene un llamado en Uruguay en Uruguay para tres cargos sobre todo para trabajar en estos labs de aceleración que justamente trabaja en el concepto de gobernanza anticipatoria experimental adaptativa con una multiplicidad de herramientas con las que yo he trabajado mucho y que es interesante como hoy los gobiernos están poniendo énfasis que han creado ya más de 30 laboratorios que están creando ahora en Uruguay y por otro lado la OCDE que tiene un observatorio muy importante que tiene sobre innovación a la hora de abordar problemas complejos innovación pública que también tiene influencia en los gobiernos está hablando nuevamente de gobernanza anticipatoria y de todas estrategias entonces ahora la palabra clave parece ser anticipación pero a mí me parece que lo más importante es que ustedes entiendan cuáles están los conceptos detrás porque si ustedes entran a esta página web todos estos conceptos no están explicados lo que sí hay una elegante que es muy interesante caja de herramientas desarrollado por Nesta desarrollado también por todo un grupo importante que trabaja con el pensamiento anticipatorio y plantea la importancia de entender la complejidad de los problemas sistémicamente la necesidad más factoria claro justamente y lo que no está en 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 justamente son los fundamentos entonces si yo no entiendo los fundamentos de cómo poder llevar adelante una gobernanza hoy de los recursos naturales o sea si no entiendo esas ideas más de incertidumbre a los que me enfrento el tipo de incertidumbre a que no todo lo puedo conocer que no todo lo puedo saber que hay interacción entre un sistema natural y un sistema humano que hay poder que si no entiendo eso esa herramienta por ejemplo mapa de actores mapa de contexto lo voy a aplicar de una forma muy comando y control entonces voy a tener una serie de tablitas o de canva donde planteo el problema la entidad de las relaciones la entidad de actores pero no estoy no estoy no estoy comprendiendo el centro entonces más allá de todas las modas y de todas las herramientas es importante poder entender estos fundamentos entonces ustedes que están que vienen muchos utilizarán este conocimiento para investigaciones académicas otros lo utilizarán el conocimiento para la toma de decisión yo creo que es fundamental que tengan en cuenta más allá de las modas estos fundamentos pero las palabras son las mismas anticipatoria ágil adaptativa o sea experimentación y justamente por ejemplo hoy se habla mucho de la gobernanza anticipatoria ahí le pongo una de las últimas páginas donde Ramos es un autor que ha trabajado mucho pero claro ellos hablan de la gobernanza anticipatoria como procesos colaborativos y participativos orientados a explorar visualizar y experimentar sí está muy bien ¿no? donde la capacidad de tener esa capacidad anticipatoria pensamiento sistémico un cambio cultural institucional para apoyar la experimentación pero más allá de todas estas palabritas claves es entender los fundamentos de lo que está en proceso y que todos convergen a casi lo mismo a la necesidad de un cambio una transformación de la forma de cómo estamos gestionando los recursos pero las políticas públicas hoy por ejemplo hay muchísimos informes de la OCDE de este espacio y también del centro internacional de interdisciplina que le está señalando al PNUD que le está señalando al PNUD y a toda esta estrategia de objetivo 2030 y de cambio climático que los gobiernos si no cambian la forma de cómo están diseñando sus políticas no van a poder tener capacidad de hacer frente a los problemas a los que estamos sometidos no solamente el tema cambio climático el tema pobreza el tema movida urbana una cantidad de temas que es necesario cambiar los fundamentos conceptuales las bases conceptuales en los que estamos diseñando y por ejemplo esto es colaborativo sí pero cómo avanzamos hay otra palabra que acá no aparece que a mí me parece que es clave que es la transdisciplina cómo integramos el conocimiento porque cómo dialogamos los diferentes conocimientos qué herramientas utilizamos para incorporar el conocimiento tácito cómo vinculamos la cual y la cuantitud la información cuantitativa con cualitativa son grandes desafíos que tenemos a la hora de gestionar que son válidos ambos tipos de conocimiento entonces creo que ahí hay como como todo un toda una conceptualización que justamente han trabajado mucho todo lo que es la gobernanza anticipatoria y yo le puse una cantidad de gobiernos que han incorporado la capacidad anticipatoria en la toma de decisiones Finlandia Singapur son los grandes países Corea si quieren ver algunos ejemplos de países que ya han incorporado esa capacidad de anticipación como como un porque una de los de las estrategias fundamentales para hacer frente a esa a esa a la a la a la a la incertidumbre es tener capacidad de bueno de anticiparte ¿no? y y esa anticipación implica esa capacidad de ¿y cómo y cómo logro anticiparme? ¿y cómo logro? y bueno cuando uno ve todos los los experimentos que han hecho Finlandia Singapur y Corea ¿no? y algunos países de norte de Europa que han trabajado muchos la mayoría están fuertemente vinculados a procesos participativos donde lo que se busca es integración de diferentes miradas de diferentes conocimientos de de empezar a ver el problema desde otra perspectiva de la que estoy viendo el problema ¿cómo incorporo otro tipo de conocimiento otro ortodoma? entonces ahí tienen diferentes ejemplos que es interesante eh 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 muy o sea muy interesante los que han hecho países donde han tratado de avanzar esa capacidad anticipatoria ¿no? ¿cómo me anticipo yo? ¿cómo logro anticiparme? y bueno quizás anticipando ¿cómo logro anticipándome? y bueno una de las cosas que hacen todos estos gobiernos es eh identificar emergentes por ejemplo a ver eh poniendo un ejemplo concreto nosotros eh eh el Uruguay en este proceso del coronavirus ha generado emergentes importantes en el tema de el consumo de alimentos nosotros estamos haciendo un trabajo para para Sara de identificar emergentes ¿no? de cambio que que ya lo habíamos planteado como habían surgido en el Uruguay diferentes iniciativas en el tema de la producción consumo eh en torno a eh la alimentación sostenible y lo que hemos descubierto es que en este proceso del coronavirus hubo una cantidad de emergentes de cambio donde por ejemplo la gente empezó a cultivar eh en sus casas donde la gente empezó a comprar canastas orgánicas donde la gente comenzó a cocinar en su casa donde empezó todos esos cambios son emergentes de cambio pues bien si yo esos emergentes de cambio no los identifico no los pongo en valor no busco capaz el modelo capitalista vuelve de vuelta con todos sus valores o puedo esos procesos emergentes de cambio los puedo poner en valor los puedo visualizar no entonces en esa dirección están trabajando estos países que han incorporado la capacidad anticipatoria eh porque las transformaciones las hacen las personas no las hacen las instituciones entonces eh tampoco puedo transformar algo de la nada de 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 arriba abajo sino que si yo quiero transformar algo tengo que ver entonces esos procesos se impiende sería muy interesante que en uruguay o en otros países que se están dando procesos incipientes de cambio de todos los movimientos de agricultura orgánica de la huerta de la producción o sea se han desde el gobierno puestos en valor ¿no? entonces esto es un poco lo que están trabajando muchos gobiernos también las Naciones Unidas pero los fundamentos son los mismos eso es lo que lo que quiero decir que más allá del cambio de palabras son los mismos ahora hay una dimensión que eh que me parece que esta la la puse anoche rápidamente así que si tengo algún error eh como es pero es un tema que lo he reflexionado muchísimo es eh cómo incorporamos en todos estos análisis la dinámica de poder y conocimiento en la gobernanza de los recursos naturales eh es interesante porque cada vez más en las ciencias políticas ambientales hay fuertes críticas sobre todo que han surgido desde a partir de 2017 son muy recientes en los dos últimos años sobre las contradicciones y suposiciones que tienen la gobernanza policéntrica adaptativa como la quieran llamar donde eh justamente hay grandes brechas en la comprensión de las dinámicas de de poder eh de cómo logramos la experimentación de cómo la comprensión de las retroalimentaciones de cómo logramos una evaluación ¿no? eh de estos procesos después por otro lado en la mayoría de los programas eh se recomienda formas eh participativas inclusivas eh de la importancia de del conocimiento local eh en en cualquier de estos procesos de gobernanza o sea yo tengo que diseñar una política y bueno es importante incorporar el conocimiento para la gestión y no solamente en los procesos de diseño sino en los procesos de implementación sin embargo cada régimen crea ganadores y perdedores con sus propias opacidad y riesgo y bueno entonces eh justamente eh lo que señala Shentoff eh criticando un poco a Ostro argumenta que las formas de gobierno sostenibles y justas implica más que acertar con las instituciones o sea qué formatos institucionales que estoy dando sino cómo juega la lógica del poder y que eso me parece que es muy interesante justamente cómo juega esas dinámicas de poder y conocimiento eh en los actores y acá hay hay una una cuestión de las que yo estoy trabajando mucho en que lo he dado en los en los cursos y que me ha costado muchísimo que que se entienda en la maestría de política pública es cómo juegan las narrativas y los discursos en las en las transformaciones de cambio ¿no? Y y eso es un elemento central muy importante porque cómo juega eh cómo yo puedo identificar la dinámica de poder en una a ver a mí me dicen el poder como siempre como 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 siempre dicen la mayoría de los pensadores en ciencia política no se puede medir el poder no se puede medir entonces entonces cómo puedo yo aproximarme al tener esa entender cómo juega el poder en la gobernanza entonces uno de los aportes más importantes que se ha realizado es entender cómo juega la narrativa el discurso en eso entonces eh a ver para ser concreta una de las cosas más interesantes que planteaban Jön y Rhein es que eh cuando yo trato de entender un proceso de transformación trato lo más importante es entender cuáles son las narrativas que están detrás dominantes ¿no? eh por ejemplo cuánto cuánto la narrativa neoliberal o de gestión liberal está presente en una sociedad para llevar adelante un proceso de transformación o cualquier política por ejemplo en Uruguay exponiendo el ejemplo de Uruguay hubo en un mismo gobierno dos narrativas en cuanto a la gestión de los recursos naturales por ejemplo una narrativa que estaba centrada en la intensificación de los recursos naturales y otra en esa protección de los recursos naturales y es interesante cómo esas dos narrativas claro implican supuestos anticipatorios ¿por qué? porque un un discurso centrado en la intensificación de los recursos naturales porque tenemos que intensificar los recursos lo tenemos que cuidar si lo tenemos que intensificarlo para alimentar a a a a a a a 9 millones de personas en el mundo tenemos que alimentar y contribuir ha dado como correlato como política pública la ley de riego que es la explotación entonces justamente es interesante cómo la forma como nosotros los discursos dominantes que informa a los discursos que tenemos y a cómo vemos el problema es la forma cómo cómo nosotros vamos a elegir determinados instrumentos de política pública entonces si yo tengo una visión intensificadora de recursos voy a generar una ley transgénico voy a una ley de riego si tengo yo una visión de protección de los recursos ecosistémicos voy a generar una ley que tiene un plan nacional de agua que no incorpora la ley de riego o sea genera un plan nacional de agua un plan o sea que entran en contradicciones dos dos conmoviciones diferentes entonces eso es lo que aporta ahora el Poli Design en la ciencia política que es una corriente muy nueva que para poder entender cualquier proceso de transformación es necesario entender cuáles son las narrativas los valores la ideología que está detrás y cómo en cada gobierno en cada tema por ejemplo esto es el tema de recursos naturales pero si yo pongo el tema de seguridad si por ejemplo muchas veces hay contradicciones en cuáles son las conmoviciones sobre el tema ¿no? ¿no? entonces por ejemplo si yo considero que el tema de seguridad es un tema netamente vinculado a a a el tema de la violencia que se da en temas solamente de seguridad yo voy a poner todos mis 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 recursos en fortalecer el ministerio del interior y la policía si yo considero por ejemplo que todo o sea las inseguridades y los problemas que se están dando en la sociedad es un problema mucho más complejo es un problema más holístico donde está vinculado a la pobreza no solamente voy a poner mis recursos orientados a a la policía sino que voy a desarrollar otras estrategias o sea intervenir en los barrios de contextos críticos para resolver el problema de la inseguridad eso es lo que dice justamente Néstor que la bunda que me hace es fundamental porque si yo comprendo esos supuestos es que yo me puedo estar anticipando ¿no? a a las políticas que voy a adoptar y yo creo que en Uruguay creo que el ejemplo es muy claro esa política intensificadora de recursos biotransgénicos y ley de riegos y un ministerio con una con una visión sostenible de los recursos naturales generó una multiplicidad de políticas que es realmente interesante es interesante que el que quiera leer de Uruguay pero el que quiera leer de otro de otros países la última contribución la NDC de Uruguay en el 2019 que realmente es impresionante todo lo que se ha hecho en los últimos años en esta concentración sostenible y todos los planes a través de la participación que yo creo que es muy interesante lo que se ha avanzado ¿no? en Uruguay pero volviendo al tema ¿cómo puedo incorporar yo la dinámica de poder y conocimiento? es a través de los discursos y las narrativas ¿no? incluso si ustedes entran a esta a esta famosa a esta Nesta de inteligencia colectiva está está hay hay una herramienta que te permite entender cuáles son las visiones miradas pero lo más importante más allá de la herramienta es entender la importancia que tienen las visiones las como visiones los intereses a la hora de poder llevar adelante un proceso de transformación y cómo en una sociedad puede haber diferentes tipos diferentes tipos de 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 cosmovisión y cómo es importante en una sociedad avanzar a ciertas visiones y cosmovisiones de cómo se gestionan los recursos naturales o sea en Uruguay o sea hoy hay dos visiones que creo que al inicio alguien lo decía en la luz claro de cómo se gestionan los recursos naturales una visión netamente productivista muy central yo creo que es peor netamente neoliberal a una visión más sostenible de los recursos naturales entonces yo creo que acá es importante hay un espacio considerable para estudiar y vincular las formas ocultas de poder estructural de discurso que afectan a esa lógica a esa dinámica más estructural cuando yo les decía que en todo proceso de transformación hay que tener en cuenta la dinámica más sistémica la dinámica más estructural y la dinámica más relacional de empoderamiento que puede llevar a transformaciones relevantes en una sociedad entonces acá bueno le dejo con algunos fundamentos muy fuertes de Foucault que ha estudiado pero también Rey, Mijón una serie de pensadores que han estudiado cómo juega el lenguaje el conocimiento la historia en los procesos de transformación social y que es interesante que están convergiendo todos estos pensamientos es interesante que todo el concepto de gobernanza adaptativa se va adaptando y va incorporando todas estas dimensiones yo no quería seguir porque quería digo ahí tienen una serie de bibliografía interesante para poder como es para poder ampliar en todos estos conceptos incluso bueno si quieren alguna bibliografía más si quieren alguna otra bibliografía como es pueden pueden pedirla o me hacen digo me llegan o sea entonces me parece que más allá ah y creo que creo terminar con esto que me parece que es interesante por por porque ustedes están en un curso de sistemas socioecológicos y hay una serie de aportes muy interesantes ¿no? de justamente cómo el concepto de sistema socioecológico desarrollado por la ecología puede servir a entender qué tan presente está en el discurso y qué tan o no presente está y qué discursos hay detrás puede ser una herramienta interesante para bueno para analizar ¿no? qué tanto en la sociedad están incorporados estos conceptos o no y de qué forma la sociedad está visualizando la gestión de los recursos naturales y cuánto los académicos muchas veces nos apartamos ¿no? de la sociedad y cómo la sociedad capaz puede tener otra forma de visualizar que también es interesante incorporar ¿no? entonces creo que quiero dejar acá para que me hagan preguntas y comentarios sobre sobre este sobre sobre la temática Cristina tremenda clase te lo ponía en el chat muchas gracias por los aportes y reflexiones les propongo muchachos destinar unos 10 a 15 minutos de intercambio con ustedes pero ahora no por chat sino abriendo micrófonos y cámaras así podemos seguramente tienen muchos aportes para hacer desde sus áreas de estudio tesis y temas de ensayo si querés Cristina dejamos de compartir pantalla perfecto genial lejano sé cómo lo hacemos apretas de nuevo el botón de pantalla abajo perfecto fíjate en el comandito que vos tenés de ahí perfecto ya está bueno adelante muchachos anímense si pueden activen tanto el micrófono como como la cámara adelante seguramente tienen muchas reflexiones y aportes para discutir hola 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 como va eh sabés que una de las cosas que yo eh hice un curso sobre desarrollo territorial y uno de los aportes que que iba en línea con con lo que planteaba sobre la importancia de hacer de verlo teórico en la práctica también de la política pública es eh las presentaciones que realizó Pablo Costamaña de la Universidad de Rafaela sobre cómo la construcción de capital social y cómo el rol de de los facilitadores el rol de los facilitadores en eh a nivel municipal puede generar dinámicas que que cambien el sistema digamos creo que el aporte del desarrollo territorial es muy muy importante el otro día también eh en el contexto de este digamos de coronavirus hubo una una muy buena charla de de Francisco Albuquerque que que comentaba eso de cómo cómo adaptarse a partir de 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 la generación de capital social a nivel municipal digamos y de de los roles institucionales que que se deberían que se deberían generar eh bueno muchísimas gracias por tu pregunta porque es central o sea cuando yo hablaba de de los tres grandes problemas o sea de cómo pensar un proceso de transformación por un lado está la dimensión más estructural de poder por un lado está la visión más sistémica ¿no? y por otro lado está la dimensión mucho más de de capacidad de capital social e interrelación y lo que tú decís eh algún que que costamaño son los que han hecho los grandes aportes a entender el capital social y los procesos de transformación en esa dimensión eh y es yo escribí un artículo de 2011 sobre la gobernanza en América Latina y que justamente lo que muestro en ese en ese en ese en ese en ese documento es cómo eh a Munkén que eh y todo el grupo en Uruguay estaba estaba Costa Maña en Uruguay estaba todo el grupo de CLAE planteaba esa idea de gobernanza mucho más adaptativa de imponderamiento y relacional y que eh el BID ganó por una visión mucho más tecnocrática participativa es muy interesante todo ese debate ideológico y este grupo quedó bastante relegado y hoy está nuevamente eh en nuestra se está revalorizando pero en las políticas públicas fueron muy fueron dejados de lados ¿no? entonces me parece que eso que estás tú planteando es totalmente complementario a el enfoque sistémico y al enfoque de poder estructural es como las tres grandes dimensiones que uno tiene que estar viendo esa visión más sistémica instituciones esa visión de incertidumbre por otro lado la visión más estructural de poder y por otro lado la dimensión más relacional cómo activas el capital social en un proceso relacional yo lo veo totalmente eh como complementario esas visiones y la necesidad de enriquecer esas visiones nos pueden dar más a luz en los procesos de transformación después voy a compartir este famoso documento que estoy diciendo que de los tres tipos de transformación que me parece clave para poder ¿no? eh vincular ¿no? todos estos aportes ¿no? que aportan de diferente naturaleza ¿sabá? gracias adelante dale adelante no muchas gracias a Cristina por 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 esa aclaración sobre todo no tenía idea de que esas dos corrientes se hayan enfrentado digamos en algún momento y de que el vida digamos con esa visión lo tengo escrito está escrito en un artículo está interesante muy interesante entonces le voy a leer ese artículo me interesa mucho creo que la línea en la que iba digamos la línea de desarrollo territorial que planteaban de desarrollo local con con agentes que o con ese rol de de facilitador de una persona que articula sector privado academia actores públicos y a la sociedad civil organizada creo que ese rol que ellos planteaban desde los aportes de del CLAE creo que estaba muy buena en Uruguay ha sido clave en esa discusión ¿no? bueno muchas gracias Cristina muy bien muy bien muchachos algún otro aporte o comentario anímense adelante hay hay otra pregunta acá que dice ¿cómo puedo empoderar las decisiones productores en los planes de acción y gestión? ah que interesante ¿no? en los planes no sé si está refiriendo por ejemplo a los planes de transformaciones mirá ese es un tema que yo lo he leído bastante en el tema de planes de adaptación al cambio climático hemos generado un proyecto muy interesante de indicadores yo creo que el trabajo de Ismael hay un trabajo muy interesante que plantea cómo se pueden bueno hace un análisis de la adaptación de los pequeños productores al cambio climático y qué políticas de corto y de mediano plazo se pueden hacer yo creo que ahí tomando como base la tesis de Ismael que trabajó mucho ese tema que me pareció muy interesante una decisión más sistémica cuando yo tengo planes de adaptación al cambio climático no solamente tengo que tener en cuenta determinadas medidas de mitigación adaptación por ejemplo estoy pensando en tener forraje o determinadas transformaciones en el modelo de gestión en el predio sino que hay otras variables que juegan que son sociales culturales que son muy importantes a la hora de poder entender por qué un productor toma un comportamiento y no otro entonces yo creo que ahí hay una base muy importante de entender determinadas por ejemplo en Uruguay hay determinadas estudios que se han mostrado otros estudios que los hombres las mujeres son mucho más innovadoras que los hombres en el periodo rural que los hombres siguen determinadas tradiciones que quiere que siga el hijo con determinados valores es interesante que no solamente juegan hay 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 de vuelta vuelvo a lo mismo hay hay políticas más a corto plazo que se pueden hacer de mitigación y adaptación y hay políticas más y hay políticas más a largo plazo que tienen que ver con factores estructurales por ejemplo tenencia a la tierra tamaño de la tierra cuestión social que no son que son variables más estructurales que si yo no las tengo en cuenta no voy a generar un cambio de comportamiento ¿no? entonces ahí hay como variables a corto y a más a largo plazo que tienen que ver con factores más sistémicos a más estructurales ¿no? entonces ahí me parece que eso es importante que como es tener en cuenta esas diferencias ¿no? de como cuando yo empodero ¿no? a los actores y que yo creo que a veces se ve medidas muy puntuales de manejo productivo que son importantes por ejemplo ¿por qué el manejo productivo detallado al cambio climático es cambiar a los animales de potrero y bueno y él dice no, yo me quiero ir a dormir a la siesta yo no quiero hacer eso entonces está es de verdad que es una cosa que nos decían yo no quiero porque si el gobierno me dice que yo tengo que hacer esta medida yo la quiero hacer de otra forma ¿no? porque yo tengo no sé mi forma de cómo de mi vida de ciertos valores entonces no es tan fácil ese proceso de adaptación si yo no incorporo un análisis sociocultural ¿no? a los procesos de cambio ¿no? que creo que son como las tres grandes patas ¿no? que están jugando ¿no? en ese sentido todo lo que es el aporte de esta área que ahora llamamos la economía comportamental resulta clave si nosotros no entendemos la lógica de motivaciones cuáles son los elementos que cada actor está poniendo sobre la mesa y que condiciona o estructura su proceso de toma de decisión como claramente lo menciona el ejemplo de Cristina es muy difícil de avanzar tenemos una solicitud para hacer un aporte de Rafael Paredes adelante Rafael muchas gracias a Néstor quería mandar un saludo cordial a Cristina desde aquí desde La Paz, Bolivia muy buena la charla la hemos escuchado atentamente bueno un poquito tal vez contextualizar y los y los conceptos definiciones que nos ha brindado en esta clase se aplican en mucho digamos en el país ¿no? en Bolivia en todo caso el NDC de Bolivia tiene tres ejes ¿no? agua energía y bosques ¿no? el agua un poco determinado por la adaptación al cambio climático energía un poco viendo el tema de mitigación y bosques viendo un un modelo boliviano del tema de mitigación y adaptación conjunta ¿no? entonces desde ese punto de vista se ha se ha se ha intentado digamos establecer un sistema de gobernanza policéntrica yo creo porque el NDC si bien está está es un documento formulado se lo ha incorporado dentro del programa del plan nacional de desarrollo en Bolivia donde al plan nacional de desarrollo se alimentan acciones desde los municipios los departamentos y obviamente el estado central ¿no? en temas de adaptación mitigación y el conjunto de adaptación y mitigación al cambio climático entonces pero aquí hay un tema estructural que en el NDC de Bolivia está está presente para la gobernanza tal vez del cambio climático en todo caso ¿no? el tema va desde la justicia climática ¿no? y esto está muy respaldado por el tema de las responsabilidades comunes pero diferenciadas ¿no? y se basa bastante en datos que tenemos a nivel de Sudamérica donde Sudamérica los 10 países que componen Sudamérica más o menos emiten entre un 8 hasta un 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial y estamos considerando Brasil ¿no? Brasil que es uno de los mayores emisores sin embargo los bosques que tenemos en en el Amazonas en la cuenca del plata hacen un secuestro de carbono prácticamente en una relación de 1 a 20 ¿no? el secuestro que hacemos y la contribución que realizamos como países de Sudamérica hace más que la emisión que tenemos ¿no? Entonces en eso se basa un poco la justicia climática y está escrito esto en el NDC de Bolivia ¿no? Desde ese punto de vista bueno yo quería preguntarle Cristina más o menos la opinión que tiene usted sobre la gobernanza del clima basado en el tema de la justicia climática gracias basada en la justicia climática sí lo que pasa es que ahí digo hay temas que tiene que también con relaciones de poder más de la gobernanza global ¿no? Creo que hay otra dimensión que creo que no está que creo que hay otra dimensión que bueno que esto daría para otra clase ¿no? del diálogo norte y sur ¿no? y no sé si está refiriendo a justicia climática a cómo están contribuyendo ¿no? cada uno de los países al cambio climático y yo creo que sí que es un tema que quizás esto debería tener lugar en la medida que haya más un empoderamiento de los países del sur no sé Néstor cómo lo ves pero me parece que por ahí implica digo una discusión que implica también de ver cómo los países se nuclean en parte el tema de justicia ambiental ¿no? y cuánto están contribuyendo ¿no? Sí Rafael muy interesante la pregunta y muy pertinente digamos por la gran crisis que tienen los sistemas de gobernanza a nivel global ¿no es cierto? y que lo ponen manifiesto las grandes dificultades en el avance de toda la estrategia para combatir el cambio climático pero obviamente lo ha puesto de evidencia muy claramente la ineficacia en la articulación que hemos tenido por ejemplo en el control y la propagación de esta pandemia a nivel global ¿no? y obviamente ahí hay si uno lo mira desde la perspectiva de la justicia está la dimensión digamos de justicia intergeneracional pero obviamente hay una un eje central que en el cambio climático adquiere su máxima presión que es bueno cómo compatibilizamos las responsabilidades y los derechos al desarrollo que tenemos que tienen todos los países en base a las posibilidades reales que tienen en cada momento para transitar esas distintas etapas de desarrollo justamente una de las cosas que comentábamos Cristina que sugeríamos era mirar justamente la segunda parte de esta de esa contribución de de Al Gore en esto una verdad incómoda que tiene una segunda parte que justamente lo que analiza es todos los digamos los detalles y las negociaciones detrás del acuerdo de París y ahí hay un ejemplo que ilustra claramente esto digamos cuando India se plantea un crecimiento de su matriz energética en base a carbón hay un problema ¿no es cierto? que lo pueden utilizar otras fuentes pero los costos implicados les resulta absolutamente inviable en la estrategia que se plantea y bueno y una de las cosas que digamos eso muestra también lo que son las redes informales ¿no? y que claramente quedan plasmadas ahí digamos se pudo superar ese gran problema porque era una contribución enorme a través de la instalación de fábricas de paneles solares y demás en la propia India ¿no? y cómo liberar ciertas licencias y patentes eso es un ilustra claramente digamos no sólo la articulación entre espacios formales informales sino que nos muestra en definitiva los cuellos de botella que están muchas veces detrás de poder concretar ciertas acciones por más que ya estamos muy convencidos de toda la evidencia de dónde tenemos que ir y demás hay problemas prácticos que no son fáciles de resolver adelante Cristina yo creo que una cosa importante Rafael cortita es que más allá de que la estructura institucional de vuelta vuelvo al concepto de que la gobernanza experimental la estructura institucional es la adecuada es una estructura adecuada institucionalmente no tenemos que dejar de ver las estructuras de poder que hay o sea siendo una estructura institucional es limitada para poder entender el proceso si no incorporamos estas dimensiones de poder de cómo juega Estados Unidos China en el proceso de las NS puede ser fantástica todas las NS pero si no sumamos me parece eso que creo que es un poco lo que está en dirección de toda la clase a ver tenemos dos comentarios más de y de Lucía Vergoz adelante y después pasamos a Lucía y terminamos cerrando la clase adelante hola buenos días a todos Cristina muchas gracias ¿cómo estás? ¿cómo estás Cristina? un placer escucharte hoy y pensando que me hubiera encantado poder tener esta clase unos cuantos años antes me hubiera servido mucho para entender todo esto como juego como en lo chiquito tratando de hacer un aporte o un trabajo en digamos en el entorno más inmediato del barrio cuando en el 2005 propuse plataformas de investigación participativa de integración comunitaria en base al tema del alimento de la agricultura urbana de transformar y restaurar espacios abandonados en la ciudad ¿no? en estos espacios de learning by doing como lo decías hoy un momento un momento disculpen que el chiquito tiene un problema yo vuelvo enseguida le doy la palabra a otro un momentito ya vuelvo así igual quedamos en contacto Ani dale Ani pasamos a Lucía y de repente volvemos a ti Ani adelante adelante Lucía bueno muchas gracias Cristina por la clase solamente un comentario porque me quedé pensando en las últimas diapositivas el tema del discurso que es algo que me hace no sé me resuena muchísimo la intensificación sostenible sin duda con un manejo muy hábil del discurso me parece y es algo que supongo que tiene mucho que ver con la retórica y que incluso muchos organismos internacionales que mantienen esas lógicas de mercantilización de los recursos me parece que han tenido la capacidad por tomar muchos discursos que vinieron desde una perspectiva más crítica y usando las mismas palabras vaciarlas de contenido cosa que me parece incluso muy muy peligrosa porque si no hacernos un análisis atrás de lo que nos están diciendo me parece que terminamos creyendo que estamos hablando de lo mismo cuando no que si vemos después las acciones vemos un montón de contradicciones pero si nos quedamos solo con los discursos en realidad justamente creemos que estamos hablando de lo mismo me parece que otra de las cosas es lo que hablábamos en principio es la clase de la creación de un ministerio de ambiente ahora y unos discursos que muestran cómo está le dando importancia a la temática ambiental pero en paralelo estamos viendo que se están aplicando recortes que no tienen en cuenta las capacidades creadas hasta el momento las experiencias etcétera 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 hay otros discursos que me parece que también muy hábilmente muestran una visión que parecería ser conciliadora de cuestiones de las ejecuciones ambientales como decir son súper importantes las áreas protegidas pero tenemos que ver que no interfieran con la producción y tienen que ser una medida justa cuando se acabamos de eso vemos que no tienen ningún tipo de sustento están desconociendo absolutamente cualquier limitación física por ejemplo del sistema y en realidad son cuáles son atendibles de sostener pero en discursos que sí o se parece muy conciliador Lucía muchas gracias por los comentarios y creo que no solamente en la gestión sino en la concepción de Estado que tienen o sea que ha sido muy visible desde el inicio donde el Estado no es relevante y donde el digo donde justamente el coronavirus fue posible o sea una cantidad de cuestiones que Uruguay tuvo capacidad de respuesta fue por el Estado que existe por un sistema de salud entonces es interesante que el coronavirus ha generado toda una discusión sobre los bienes públicos y sobre todo los bienes públicos que son necesarios entonces yo creo que hay una concepción detrás de Estado de qué rol tiene el Estado y el mercado de vuelta volvemos a la concepción más de política donde qué rol tiene el Estado el mercado como un actor central en la conducción o sea en la sociedad cuando en el gobierno anterior con todas las contradicciones porque había dado discurso había un rol de Estado como conductor de proceso acá aparece el mercado en la medida que el mercado aparezca como conductor no es necesaria las áreas protegidas el mercado va a decir mejor que se protege y no se protege entonces yo creo que es importante es importante tener en cuenta los discursos porque justamente en este cambio el gobierno ve las discusiones como más a flor de piel que quizás cuando el propio Red Diablo tenía discursos contradictorios en determinados temas pero que quizás eran no tan perceptibles entonces me parece muy interesante después hay una otra cuestión de que me parece interesante en los procesos participativos que hace Alejandra que yo creo que ahí es interesante diferenciar los procesos cuando de los procesos participativos en el artículo que yo escribí en el 2011 de qué modelo de gobernanza había dominante en Uruguay por ejemplo en el tema de los gobiernos a nivel local yo lo que planteaba que la lógica que dominante era una lógica de mercado donde los procesos participativos eran básicamente centrados en que digan sí y no las famosas audiencias públicas ahora yo creo que Uruguay en los procesos participativos en Uruguay hubo un proceso de innovación muy importante a nivel de los ministerios y los procesos participativos a nivel del plan nacional de cambio climático de agua en el que participé en el proceso decía agua todos los procesos de costa y todo ha tenido un cambio muy significativo en la forma de participación porque es una participación donde se busca procesos de cooperación de incorporar el conocimiento que es muy diferente de los procesos digo participativos de comando y control donde yo decido la política y genero un espacio que me digan sino de legitimación que fue el instrumento que generó el Banco Mundial y el BID en su momento en los 90 para ir contra todo este grupo de hamburguesas que hay en la serie de escritos que lo que planteaba hoy la pregunta que me hicieron de ir una lógica más desde abajo donde una participación genuina de los actores en la gestión de los procesos territoriales creo que Uruguay ha tenido así un ejemplo de cambio significativo yo lo veo así digo de que no podemos visualizar los procesos muy dispares de participación yo creo pero a nivel de ambiente hubo un cambio significativo del 2010 en adelante esa es mi visión y en los procesos que partimos en esto que tú también has estado ¿no? Totalmente de acuerdo Cristina yo creo que tal vez lo que tenemos que comenzar a entender que estos son procesos de muy largo aliento porque en este sistema que se ha dado el Uruguay y que existe en muchas partes del mundo donde digamos pasamos a esquemas más participativos la dinámica del sistema la controla es un control social y ese control social hay que construirlo ¿no es cierto? y hoy de mi perspectiva Cristina yo lo que veo es que tenemos un marco teórico que es impresionante un marco legal perdón y normativo hasta constitucional impresionante pero nosotros no estamos haciendo honor a esas posibilidades que nos da el marco normativo incluso muchas de las herramientas de gestión que tenemos hoy las herramientas como evaluación de impacto ambiental son muy débiles pero eso no es porque la herramienta sea débil es que estamos haciendo un uso muy digamos muy primario muy escolar de esas herramientas o ni que hablar si vamos a la evaluación ambiental estratégica entonces tenemos que verlo esto como un proceso lo interesante en el caso de Uruguay es que tenemos el marco ojalá persista ¿no es cierto? pero tenemos que construir las capacidades para que todos los actores se muevan y utilicen en su máximo potencial este marco por eso el capital lo que se señalaba al inicio de todo ese capital social relacional es muy importante de generar políticas también activarlo como forma de proteger ¿no? o sea de hacer uso de esos espacios institucionales ¿no? me parece que es otro componente fundamental Ani no sé si Ani siguió o se creo que ya se nos fue pero bueno después podemos seguir compartiendo con ella Regina ah perdón Ani adelante adelante no si ya asistí el pequeño en su clase por Zoom no era respecto a esto que se planteó de lo experimental del learning by doing y y justamente con el tema este ¿no? que con la crisis este el tema de emergente del tema de los alimentos y el la agricultura el cultivo este aquí bueno yo tengo una experiencia ¿no? con el tema de plantear estos espacios esos espacios de experimentación de de integración de la comunidad y que hace unos 15 años atrás comencé con este tipo de proyectos y como le decía a Cristina que me hubiera encantado a ver este sin saber todo esto de lo complejo de la gobernanza este haber podido escucharla unos años antes que ¿qué espacios qué espacios ¿no? desde el hacer desde abajo del boton up ¿qué espacios tenemos? ¿cómo se pueden generar espacios para este tipo ¿no? de participación porque fue casi o sea ha sido imposible a lo largo de todos esos años generar esos espacios y como la escucha desde digamos de los ámbitos de gobierno de entender la necesidad y la importancia para no llegar a estas situaciones de cuando hay crisis de ahí salir corriendo a ver cómo lo hacemos y cómo este cómo podemos garantizar la seguridad alimentaria este o sea cómo fortalecer estas comunidades barriales para desde digamos desde no esperar ¿no? que bajen políticas de gobierno sino que o cómo poder integrar todo esto para mí se me ha hecho muy complejo y este y ahora entiendo las dificultades con que me me enfrenté ¿no? en este proceso gracias si no gracias por tus reflexiones yo creo que ahí hay como estamos diciendo con Néstor en lo que estaba señalando que hay una tercera pata en este proceso de transformación social que es un tema que no solamente la estructura de poder el tema de las lógicas más sistémicas institucionales que juegan a la hora sino el tercer componente que es el relacional de capital social entonces ahí hay un gran debe en la sociedad sobre todo en América Latina o sea hay un análisis que alguien decía yo creo que no podemos dejar de anticiparnos al futuro si no entendemos el pasado también tiene que haber una fuerte interacción entre futuro presente y pasado donde las sociedades en América Latina o sea el tipo de ciudadanía que construimos yo siempre le señalo a estudiantes de política que somos ciudadanos netamente liberales demandamos demandamos pero no sentimos que tenemos obligaciones y tampoco somos ciudadanos comunitarios entonces yo creo que ahí hay como una estrategia que también en estos procesos territoriales no solo tienen que ir acompañados con apoyos de estrategias de bueno de fortalecer la gestión de los recursos en esta cuestión más sistémica interactiva de instituciones sino como señalaba uno de los participantes todo este pensamiento de costa maña de desarrollo territorial tiene que estar fuertemente vinculado para ver cómo construimos también capital social y ciudadanía como otra parte importante en estos procesos más allá de los espacios y de las discusiones de los temas que están planteados y de los instrumentos que tenemos espacios instrumentos políticas son necesarias pero ahí tiene que ir acompañada con esas estrategias de lo que planteaba este grupo muy fuerte de Albuquerque en su momento costa maña y una cantidad de pensadores en América Latina era central es interesante porque ellos lo plantean en un momento donde el neoliberalismo estaba muy fuerte y lo plantean tenemos que trabajar en esto si queremos transformaciones en América Latina y esto es un esto es un componente muy importante en América Latina de tenerlo en cuenta porque todas estas concepciones están desarrolladas en el norte donde hay un fuerte capital social yo viví años en Alemania y hay un fuerte capital social y todo el proceso por ejemplo de la gestión de los residuos y una cantidad de valores tiene que ver con el capital social que genera o sea por ejemplo que tiene un capital social donde genera esa capacidad de monitoreo de control no es solamente el monitoreo de control de un sistema de sistema informático sino el control y el monitoreo social de los procesos entonces yo creo que cuando adaptamos estas concepciones a América Latina no nos tenemos que olvidar de sociedades donde las concepciones neoliberales donde el individuo separado de esa comunidad de cómo y creo que ahora con la vuelta de gobierno de una impronta liberal fuerte yo creo que tenemos que tener cuidadoso también de eso de esa tercera pata que es muy importante trabajar y construir más allá del asunto específico del que estamos tratando de trabajar y que tengamos un espacio institucional y que tengamos políticas y que estamos instrumentos todo es necesario pero es complementario uno a otro en el proceso de transformación y también no olvidarnos las estructuras de poder porque en Uruguay nunca nadie se dice por ejemplo pero todo el proceso de clasificado basura no se puede hacer porque hay estructuras de poder mafiosas que nadie las pone en valor o sea el que está en contacto con ese tema sabe que hay no solamente entonces digo como en la gobernanza el tema que uno tome hay como tres actores sociedad estado y mercado y también hay factores sistémicos institucionales de comportamiento actoral y también de poder que están jugando al proceso de poder gestionar cualquier área de política pública o cualquier problema que se enfrenta la sociedad porque la gobernanza es justamente como la sociedad logra resolver de qué forma lo resuelve a un problema que presenta que determina que es un problema o sea los problemas no existen porque la sociedad determina que eso es un problema y al determinar que eso es un problema busca mecanismos de gobernanza de cómo gestiona entonces todos estos elementos de tipo de actores y de y de esos diferentes niveles de análisis estructurales sistémicos y y de comportamental juegan a la hora de poder entender un proceso de transformación social así que bueno no sé yo creo que dejaría por acá Néstor porque ya son las 12 me apasionan estos temas hace más de 20 años que vengo trabajando en el tema de gobernanza agradezco a Sara toda la inclusión que me ha me ha dado en entender la gobernanza adaptativa que ha sido en los últimos años desde que he entrado Sara he tratado de entender e interaccionar con Néstor y que me ha sido para mí muy valioso todo el aporte de de todo ese ese enfoque y bueno creo que y sigo aprendiendo sigo sigo aprendiendo recíproco Cristina digamos tus aportes han sido para mí esenciales y obviamente hoy día es no me imagino mucho de los trabajos que llevamos adelante sin la perspectiva que tú siempre has aportado tremenda clase Cristina es un placer enorme tener la la posibilidad de estar presente por primera vez en una clase tuya porque en las dos ediciones anteriores siempre estaba viajando y este y bueno siempre la miraba grabada pero no tiene nada que ver con estar por más que sea virtual en vivo e intercambiando con en el chat y todo lo más así que muchísimas gracias Cristina impresionante tremenda clase y y bueno seguimos avanzando